Casemiro que ha tenido descanso, pero ha sido titular en un partido. Buenas noches, enhorabuena. Hola, buenas noches, gracias. Que siempre es difícil ganar, pero yo no sé si ha sido el más sencillo o al menos el menos exigente de toda la temporada. No hay partido fácil. Yo creo que hemos salido bien, hemos salido fuerte, hemos salido como tenemos que salir. Entonces, por eso el partido ha parecido que fue fácil, pero porque hemos salido muy fuerte y hemos salido bien. Casemiro, el Barça también ha ganado, ya solo le quedan dos partidos, a vosotros uno más. ¿Tienes la sensación de que ellos van a ganar sus dos encuentros y os van a exigir no fallar? No, nosotros no estamos fijando en Barcelona, nosotros estamos pensando en lo nuestro. Todavía sigue dependiendo de nosotros, sabemos que si ganamos todos, somos campeones. Entonces, no hay mejor manera, no hay mejor forma de estar en la Liga porque depende de nosotros y seguimos trabajando para ganar la Liga. Antes de Sevilla llegar al Atlético de Madrid en Champions, el resultado que tenéis 3-0 en la Liga os permite ir no relajados, pero sí algo más tranquilos y pensar un poco más en el Sevilla o no? No, el fútbol y Champions y semifinal de Champions no te permite eso. No permite eso. Si relajamos el Atlético de Madrid te hace daño. Sabemos que es la semifinal de Champions League, entonces hay que salir fuerte, hay que salir para hacer goles y ganar el partido ahí también. ¿Qué tal? Ya terminó la última. ¿Qué tal es jugar con el plan B del Real Madrid, que así llamamos todos? No, aquí no hay plan B. Sabemos que son jugadores que juegan menos, pero son jugadores que se nota que están metidos. Y es eso, el Madrid es eso, los jugadores que toca jugar no pueden... Vamos a esperar el momento, que le das la camiseta, termina y ahora le das la camiseta si quieres. Sí, le doy la camiseta. No, es claro que no hay plan B. Sabemos que... Espera, 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 espera. Sabemos que no hay plan B y los jugadores que toca jugar tienen que jugar como jugaron hoy. Entonces hay que dar enhorabuena a los jugadores que jugaron hoy porque hemos hecho un buen partido. Gracias, Nelamana. Te dejamos que des una sonrisa al niño. Gracias.